Música Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Música Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Música Lo siento en las manos, lo siento en las manos, lo siento en las manos Música 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 Y mi Señor, Jesucristo, Jesucristo mi Rey Y mi Señor, Jesucristo, Jesucristo mi Rey Y mi Señor, te nombraré y tu nombre proclamaré Te nombraré y tu nombre proclamaré ¡Aleluya! Amén. 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 mi rey, mi Señor Jesucristo Jesucristo mi rey, mi Señor Jesucristo Jesucristo mi rey, mi Señor Jesucristo y 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 un momento yo estaba bajando y pasé cerca de su líder y Dios me habló y dijo que hay algo que usted empezó a soñarlo 23 años it has been so long until you almost gave up on it but God said this is the time pero Dios dice que este es el tiempo la tiempo es ahora now is the time and God is going to bring you to an unbelievable challenge a un desafío increíble I haven't seen Loida I haven't seen any of your family I haven't seen the children since they were born but the first boy they're twins and the first boy is going to be like his daddy but the second and the younger son is going to be like his grandfather pero el segundo hijo y la niña serán como su abuelo and Loida has an incredible gift Loida Loida tiene un don increíble of teaching de enseñanza and she's going to from time to time travel country to country to country y de tiempo en tiempo estará viajando de países en países God's getting ready to do an incredible thing with this family Dios sea lista para hacer algo bien increíble con esta familia Pastor Alvarez is the envy of so many people around the world el Pastor Alvarez es la envidia de muchos a nivel mundial pero 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 those who are jealous los celosos of what God has done with him de lo que Dios ha hecho con él the Lord says el Señor dice tell him dígales and tell you que le diga a él y a ustedes keep watching manténganse alerta because they haven't seen nothing yet porque aún no han visto nada no han visto no han visto ¡Gracias! 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 Dios dice Dios dice you have stood by the man of God year after year after year after year after year God says he's seen every sacrifice not one has escaped him I will never bless him without blessing you every time I bless pastor I will bless you I have many gifts many blessings that I have waited to bestow upon you in your latter years said the Lord your next year says the Lord I have never I have never